El SIGMA realiza un trabajo multifactorial en el sureño territorio de Pilon. En los últimos años y precisamente en el año 2022, ha hecho grandes esfuerzos por jugar un lugar simero en nuestra provincia, en la parte de la dimensión ambiental. Este ministerio está representado en el suroriental municipio pilonense por Jesús Domeneche Castillo, el que por más de 40 años es especialista territorial del control de política ambiental. Tuviéramos decir que Pilon está insertado en algunos proyectos, algunos territoriales, como el de educación ambiental para comunitarios en la playa de Punta y Caco, al sur de la provincia de Granma, donde se hace un grupo de acciones, incluyendo la reserva ecológica El Masivo, donde se trabaja fundamentalmente en la recuperación de la misma, en la eliminación de plantas invasoras y en la atención por diferentes centros de territorio, en la eliminación de los, fundamentalmente, desechos plásticos. Ahora, los resultados nosotros se han obtenido fundamentalmente por la integración que tenemos diferentes actores que tienen que proteger el medio ambiente, con educación, el Ministerio de Educación Superior y los CDR, la Federación, porque aquí todo el mundo tributa además con la defensa civil del territorio y el Centro de Ríos Municipales. Creo que eso nos ha dado la medida de cómo seguir avanzando, porque yo digo para los cubanos que el clima de Pilon es único. Resultados de mucho tiempo de trabajo a través de proyectos, estudios naturales y científicos, los cuales permitieron que en los años 2021, 22 y 23 consecutivamente alcanzara premios provinciales por el Día del Medio Ambiente en Granma. Y mis mayores reconocimientos de la vida han sido gracias al SIGMA, por eso sigo diciendo, como no hay hoy sin ayer, no habrá mañana sin ciencia. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.